Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos a ti por Easy Multanea, líder en eventos silenciosos. Ahora ilumina el silencio con sus audífonos llenos de color. Easy Multanea, siempre a la vanguardia. Un consejo que le pudieras dar a las nuevas generaciones que inician en la industria de la parte hotelera. ¿Tú cuál crees que sería? Yo lo que he visto mucho es que las nuevas generaciones, pues como todo, ¿no? Siempre queremos llegar y nos queremos como comer el mundo. Y esta es una carrera de mucha paciencia, la tele. Sobre todo, yo estoy hablando mejor del lado hotelero, ¿no? Porque yo creo que la cadena de valor tiene muchas oportunidades. Pero si se quieren dedicar a la hotelería, pues sí tienen como que tener muy, muy, muy bien fijo hacia dónde quieren llevar este foco y qué es lo que quieren hacer. Y realmente, pues dedicarse, o sea, dedicarle tiempo, dedicarle paciencia, dedicarle esfuerzo, porque aquí la verdad es que no es como en otras, yo siento que no es como en otras industrias en las que te pueden reemplazar por cualquier persona. Aquí yo creo que la experiencia, el manejo de tus clientes, sobre todo en la parte en lo que hacemos, en la parte comercial, ¿no? Este, vale mucho, vale mucho. Y el cuidado de las cuentas, el cuidado de lo que haces, te digo, sobre todo la pasión y la paciencia es muy importante. Yo creo que sí, es algo a lo que le tienen que tener mucha pasión, sobre todo mucha, mucha pasión y mucha paciencia. Porque no son, no son las oportunidades, sí se van a ir dando, eso sí les puedo decir. Sí se dan las oportunidades, yo me considero una persona que cuando se me dieron las oportunidades las supe aprovechar y pues qué mejor consejo les puedo dar que el mío. O sea, a final de cuentas, a mí nadie en mi carrera me ha regalado absolutamente nada. Yo creo que yo todo me lo he ganado en base a mucho trabajo y pues es eso, a lo mejor hay otros que corren con más suerte. Yo la verdad es que sí le he macheteado y yo creo que las cosas se van dando sobre todo con la pasión y el esfuerzo y la dedicación. Los consejos Big By Me para las nuevas generaciones son traídos aquí por Easy Multanea, líder en eventos silenciosos.